Siervo bueno y fiel del Dios Padre, esperanza de aquel que está enfermo, suplicante mi alma te llama, te pido que acogas todos nuestros ruegos, eres modelo de santidad, sembrador de paz, defensor de la vida, hoy tu nombre resuena en nosotros, a coro cantamos llenos de alegría, José Gregorio Hernández, da paz y consuelo, a todo el que sufre saluda al enfermo, y que también yo, teniendo tu ejemplo, al Padre le ofrezco todo lo que tengo. Ciervo digno y bueno. Celebramos mis queridos hermanos la memoria litúrgica del beato doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, trujillano de nacimiento, nació en Isnotu en 1864, médico de profesión pero un cristiano a cabalidad y de todo corazón, perteneciente a la tercera orden franciscana, es un modelo de caridad y de entrega, especialmente a los más necesitados. Hoy nos encomendamos a su intercesión, y queremos saludar a todos nuestros hermanos de América Latina que se unen al gozo de esta fiesta, porque José Gregorio tiene devotos en el mundo entero, especialmente en América Latina. Esta misa también la ofrecemos por la salud de nuestros hermanos que están enfermos, pidiendo la intercesión del médico de los pobres. Escríbanos sus intenciones para ofrecerlas por todas ellas. En este momento de conflictos internacionales, José Gregorio, que fue un hombre de paz y que ofrendó su vida por la paz del mundo, pedimos también por la paz en toda la tierra, por todas las personas que promueven la paz, como él lo hizo, para que su trabajo tenga fruto, por las intenciones de cada una de las familias y hogares y por todos los hermanos televidentes de TV Familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. Mis queridos hermanos, antes de acercarnos a esta santa celebración, con humildad reconocemos ante Dios nuestros pecados y pedimos perdón confiando en su amor y en su infinita misericordia. Yo confieso, ante Dios todos poderosos, y, ante ustedes , que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Cristo. Ten piedad, Cristo. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor. Oremos, Señor Dios, que enseñaste a tu iglesia a observar todos tus celestiales mandamientos compendiados en el amor a ti y al prójimo. Concédenos que practicando las obras de caridad, a ejemplo del Beato José Gregorio, merezcamos ser contados entre los bienaventurados de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Tobías En aquellos días, el ángel Rafael les dijo a Tobit y a su hijo, bendigan a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho y canten himnos de alabanzas a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no les alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosnas para acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad, sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan pues que cuando ustedes dos, Tobías y Sara oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la gloria, como un memorial. Y lo mismo hacía cuando tú, Tobí, enterrabas a los muertos y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto. Precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto y a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso quien confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso quien confía en el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, acompañado en la gloria de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, enfermo y fueron a verme. Los justos les contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártanse de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos les responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces estos irán al castigo y a los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la palabra de Dios ilumina esta celebración que hoy estamos realizando en honor al médico de los pobres, al Beato José Gregorio Hernández. Y hemos escuchado en la primera lectura, una lectura hermosísima sobre el ángel Rafael del libro de Tobías, que le está diciendo a Tobit y a su hijo unas lecciones de vida. O sea, dice que él ha sido enviado por parte del Señor, que él les acompañaba y que él también traía las oraciones de ellos a la presencia de Dios. Y aquí hay un dato muy interesante, porque el ángel Rafael es considerado aquel que fue enviado a acompañar el viaje de Tobit, pero no sólo como compañero de viaje, sino para ayudarle a la sanación de la vista de su padre. Entonces, en este sentido, podríamos decir que Rafael era compañero de camino y medicina de Dios. Muchas veces la devoción al Dr. José Gregorio Hernández me recuerda un poquito al ángel Rafael. Y yo siempre digo que el arcángel Rafael de los venezolanos y de los latinoamericanos muchas veces es el Dr. José Gregorio Hernández. Es muy común en una escena que uno ve con mucha frecuencia aquí en Venezuela. En los autobuses, en las camionetitas, en los carros de la gente, en las carteras de los venezolanos, siempre hay una estampa del Dr. José Gregorio Hernández. Por lo tanto, así como el arcángel Rafael es un gran compañero del camino. Y siempre es invocado y es solicitada su intercesión en favor de la salud de los enfermos, porque fue su especialidad sanar los cuerpos. En el nombre de Dios, siempre solicitar la intercesión de los santos, nos garantiza a nosotros pues también el hecho de sentirnos acompañados también en nuestro camino espiritual por aquellos que en la tierra vivieron pues en la virtud, en el amor de Dios, en el amor al prójimo, en esa íntima y estrecha relación con el Padre Celestial. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso contar con personas que fueron como nosotros y que ya gozan de la gloria! ¿Y qué les dio la gloria? Lo que dice el Evangelio de hoy. Que vistieron al desnudo, que visitaron al enfermo, que fueron a donde estaba el encarcelado, que dieron de comer al que estaba hambriento, que dieron de beber al que estaba sediente, que tuvieron entrañas de misericordia. Eso es lo que abre las puertas del reino. Porque más allá de nuestros pecados, más allá de nuestra fe, el Señor nos pone como norma el amor. Pasen, hereden el banquete eterno. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de comer. Pero Señor, ¿cuándo te vimos así? Sí, cuando uno de estos pequeños estaba así, tú le hiciste el bien, a mí me lo hiciste. El eslogan de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández fue, haz el bien. Porque eso fue lo que hizo el doctor José Gregorio durante toda su vida. Y ojo, una vida bien sacrificada. José Gregorio nació en un hogar cristiano. Su madre falleció cuando él apenas era un niño. Su papá lo envió a Caracas, a la capital, con apenas 13 años. Lo mandó primero a Maracaibo por tierra. Y de Maracaibo salían unas embarcaciones que llegaban hasta el puerto de La Guaira para venir a Caracas. Era todo un trajín para un niño de 13 años. Porque él quería que su hijo se educara y que tuviese una buena formación. Y lamentablemente en Trujillo, en ese momento, pues no había las posibilidades que él se educara. Todo el mundo venía a la capital. Un poquito lo que es la vida de cualquier joven universitario de nuestra América Latina. Que no tiene posibilidades donde vive, o que vienen de zonas muy rurales, o donde no hay lamentablemente escuelas de formación. Ustedes tienen que irse a las grandes capitales. José Gregorio vivió eso. Pero José Gregorio siempre fue excelente en todo. Siempre fue el primero de la clase, siempre fue el más educado, siempre fue el que destacaba en bachillerato y luego en la universidad, lo que le mereció que le dieran una beca para que estudiara en Francia, en el extranjero. Porque destacaba en calidad y siempre con una fe íntegra. Un hombre impecable externamente, pero también a nivel espiritual. Ese era José Gregorio. Se forma en Francia, aprende idiomas, hablaba más de cinco lenguas, sabía de música, de piano, leía filosofía, era un hombre integral. Tres veces intentó optar por la vida sacerdotal. Al final su director, un gran santo también, Monseñor Juan Bautista Castro, le dijo José Gregorio, ya sabemos que ese no es tu camino. Tu sacerdocio será la medicina. Y durante 30 años se entregó abnegadamente a ejercer en la docencia, es decir, a capacitar a nuevos médicos en la Universidad Central de Venezuela y también se dedicó a la medicina, atendiendo a todos, por igual, desde el presidente de la República, del cual era el médico de cabecera, hasta el último ciudadano, hasta el último campesino, que no tenía cómo pagarle la consulta, pues si no tenía, él no lo cobraba. Tenía una alcancía junto a la imagen de San José y le decía a sus pacientes, sabiendo que era gente muy sencilla, el que pueda, dé algo para las medicinas de los pobres, y el que no pueda, vaya con Dios. Ese era José Gregorio. El hombre siempre atento, dispuesto a la caridad. Hay un hecho curioso que nos habla mucho en este tema que hoy estamos viviendo de la falta de paz. José Gregorio fue un hombre que le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. A él le tocaron dos eventos mundiales bastante trascendentes. La Primera Guerra Mundial, él estaba en Venezuela cuando estalló ese conflicto internacional que aunque no nos afectó directamente, siempre la guerra afecta al mundo. Y también le tocó una pandemia de la gripe española. Ambas cosas las vivió en los últimos años de su vida. Por la paz del mundo, él hizo un ofrecimiento de su vida, hecho que quedó registrado en una carta que le escribe a su amigo el doctor Dominici. Él le dice, yo he hecho ofrenda a mi Dios por la paz del mundo de mi vida, que tome mi vida como ofrenda por la paz. Y el día de su muerte, 29 de junio de 1919, iba a la iglesia a darle gracias a Dios con la Santa Misa, porque estaba cumpliendo 30 años de ejercicio de la docencia y de la medicina y a darle gracias a Dios porque un día antes se había firmado el tratado de Versalles que daba la paz al mundo. Entonces, saliendo de comprar unas medicinas en una farmacia es atropellado. Entonces uno dice, Dios tomó la ofrenda de su vida por la paz del mundo. Fue un hombre que trabajó por la paz. Dice Jesús en las bienaventuranzas, dichosos aquellos que trabajan por la paz, porque heredarán el reino de Dios. Entonces José Gregorio fue un hombre que también trabajó por la paz. Y en ese sentido, pues también es un hombre que en medio de sus luchas internas, en medio del discernimiento de su vocación, fue un hombre que transmitió mucho a Dios. Era de la Tercera Orden Franciscana, donde se santificó como laico y en medio de su vida consagrada hizo votos privados de pobreza, castidad y obediencia. Por eso no se casó. Fue un laico que vivió su consagración bautismal, así, en la entrega generosa, en la vida social, pero siendo un buen testimonio cristiano. Hoy José Gregorio para nosotros es un signo de identidad no solo para los venezolanos, sino para todo el pueblo latinoamericano y para el pueblo mundial, ¿no? Porque necesitamos referentes laicos. Tenemos referentes sacerdotales, tenemos referentes de Papa Santo, tenemos referentes de religiosa santa, sí, pero los referentes laicales también son importantes porque los laicos son la mayoría de la iglesia. Ustedes los laicos forman parte de la gran masa del pueblo de Dios. Entonces, José Gregorio es un ejemplo no solo de profesionalismo, no solo de entrega dedicada a través de la medicina que ejerció, bueno, con una entrega y una generosidad impresionante, sino que también pues vivió, se desgastó, se entregó y fue ejemplo también de santidad. Entonces, para tantos profesionales que hoy existen, para tanta gente que está en el mundo, que son católicos, que quieren vivir su fe en medio del mundo, José Gregorio es una gran referencia de cómo se llega a la santidad y la santidad siendo laicos. De cómo, siendo civiles, también está el cumplimiento de la misión y de la tarea de Jesús, porque José Gregorio así lo vivió. Él era un gran apóstol de Cristo, como médico. Un hombre de ciencia, sí, pero de fe, y que combinó las dos cosas. Él se le adelantó, ¿verdad?, bastante tiempo a San Juan Pablo II, que escribió la fide, el ratio, la fe y la razón, una encíclica preciosa que habla de estas dos realidades, de la ciencia, el raciocinio y la fe. Pues José Gregorio vivió esas dos realidades a cabalidad con su vida. Un gran santo, mis queridos hermanos, el santo del pueblo. El santo de la gran devoción del pueblo venezolano. No, no existe venezolano, católico no, que no sepa quién es el doctor José Gregorio Hernández, porque así ha marcado él la vida de este país. Y oramos por su pronta beatificación, para que pronto también podamos tenerlo entre los altares y sobre todo, que interceda por la salud de tantos enfermos, ustedes que nos están viendo, tantas personas que tengan males de salud, para que reciban la intercesión y la gracia de José Gregorio, que tantos testimonios recibimos del pueblo sencillo, que lo vio, que lo sintió, que estuvo presente en su momento difícil de enfermedad, pero también que interceda por la paz del mundo en este momento. Él que fue un hombre de paz y que quiso la paz del mundo, que hoy también, desde el cielo, donde está muy cerca de Jesús, vea estos conflictos que estamos viviendo y nos obtenga también conseguir la paz que tanto desea la tierra. Que así sea. por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después serán después tu cuerpo y sangre Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge Señor las ofrendas de tu pueblo para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo a ejemplo del Beato José Gregorio Hernández por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos especialmente en el Beato José Gregorio Hernández ya que al coronar sus méritos corona tus propios dones con su vida nos proporcionas ejemplo ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al final de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y arcángeles con la multitud de los santos ya cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar Santo es el Señor Dios del universo lleno lleno está cielo y tierra de tu gloria oh oh sana en el cielo y en la tierra oh sana en el cielo y en la tierra bendito es el que viene en el nombre del Señor nuestro Dios oh 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 sana en el cielo y en la tierra oh 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 sana en el cielo y en la tierra santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora del Rosario con su esposo San José con los apóstoles y los mártires el Beato José Gregorio Hernández la Beata María de San José Candelaria de San José Carmen Rendiles y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Juan Carlos al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Cantemos el Padre nuestro y en esta oración coloquemos a todos los enfermos y a todas las personas que están padeciendo por cuestiones de salud para que reciban sanación y paz de ese Padre amado que tanto vela por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos nosotros venganos 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 tu reino ágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan el pan danos tu y nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos al que nos ofende y no nos dejes caer en tentación más líbranos del mar del mar del mar mar líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la pan les dejo mi pan les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes en el amor de Cristo vence fraternalmente un signo de paz cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor comunión espiritual creo creo Señor Jesucristo que estás presente en el santísimo sacramento te adoro y te reconozco como mi rey y mi señor y no pudiendo ahora recibirte sacramentalmente te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón y te abrazo y me uno enteramente a ti amén Jesús mi Señor y Redentor confío firmemente que estás aquí que me ves y que me oyes te adoro Señor con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración madre mía inmaculada San José patrón de la iglesia ángel de la guarda rueguen e intercedan por mí quédate Señor conmigo has venido a visitarme como padre y como amigo no me dejes nunca solo quédate Señor conmigo por el mundo envuelto en sombras soy errante peregrino dame tu luz y tu gracia quédate Señor conmigo en este precioso instante abrazado estoy contigo que esta unión nunca me falte quédate Señor conmigo acompáñame en la vida tu presencia necesito sin ti desfallezco y caigo quédate Señor conmigo cuando decline ya la tarde de mi vida vaya corriendo hacia ti como un río al hondo mar de la muerte para resucitar contigo quédate Señor conmigo en la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo hasta que muera en tus brazos quédate Señor conmigo oremos renovados por este sacramento concédenos Señor seguir los ejemplos del Beato José Gregorio que le honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad hizo tanto bien a todo tu pueblo por Jesucristo nuestro Señor vamos a dar una bendición especial invocando la intercesión del doctor José Gregorio Hernández especialmente en favor de los enfermos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta del Beato José Gregorio Hernández les bendiga les proteja y les confirme con su paz Cristo el Señor que manifestó en el Beato José Gregorio la fuerza renovadora del misterio pascual les haga auténticos testigos del Evangelio el Espíritu Santo que en el Beato José Gregorio nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica especialmente a través de la medicina les conceda la gracia de acrecentar en la iglesia la verdadera comunión de fe y amor y por intercesión del Beato José Gregorio Hernández que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre José Gregorio en su vida profesó una gran devoción y un gran amor a la Santísima Virgen María era su gran compañera de camino rezaba el rosario diariamente se encomendaba a ella ese amor y esa dulzura de María lo acercó a Jesús como él acudamos a nuestra madre Hijo mío lo que te aplica y te asusta se encuentra en las manos de Dios se encuentra en las manos de Dios Hijo mío no temas ninguna angustia no se turbe tu corazón no se turbe tu corazón acaso no estoy yo aquí que soy tu madre bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré acaso no estoy yo aquí que soy tu madre toma mi mano y así amigo te llevaré a vivir como el doctor José Gregorio siempre haciendo el bien pueden ir en paz demos gracias a Dios amarte solo a ti Señor y no mirar atrás seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar Señor postrado postrado ante tu altar Señor y no mirar atrás seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar Señor postrado ante tu altar Señor y no mirar atrás Señor Jesús tú me amas y bendices te alabo y te glorifico en este momento quiero entregarte y donarte todos mis problemas porque sé que tú me puedes ayudar porque sé que tú me puedes dar la paz que necesito buen Jesús en los momentos de oscuridad ilumina mi vida sé el sol que se asoma por mi ventana permíteme saber hacia dónde caminar te pido amado mío que en los momentos de tristeza me des alegría me entrego a ti te suplico que actúes en mi corazón tú sabes que necesito de ti de tu protección de tu fortaleza te digo Señor que tú eres un Dios bueno alabado y glorificado seas conoces mi debilidad estás llenándome siempre de paz y de serenidad ven a tocar mi corazón que te necesita por diferentes situaciones ven Señor en mi ayuda ven en mi auxilio clamo a ti clamo por tu protección por tu fortaleza y por tu perdón quita de mí las indecisiones la tristeza la melancolía todo sentimiento de fracaso y de depresión fobia miedos y temores tomas Señor mi dolor por la intercesión de José Gregorio Hernández mueve tu mano sanadora en mí Señor mueve Señor tu mano poderosa para sentirme fortalecido que pueda creer más confío en ti confío en tu amor solo tú puedes darme lo que nadie puede darme tú eres el amigo que nunca falla te entrego mis emociones mis sentimientos mis pertenencias mis bienes materiales mi vida y mi enfermedad santo eres tú sáname interiormente Señor tócame con tu gracia en esta hora para ser sanado y liberado en el nombre de Jesús y con la intercesión de la Santísima Virgen y de San José y del Beato Doctor José Gregorio Hernández Amén y no mirar atrás seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar Señor postrar ante tu altar Señor y no mirar atrás Dios 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 Gracias por ver el video.